Y atención con la información que sigue porque fuimos a buscar las respuestas específicamente a una pregunta recurrente en el WhatsApp que nos hacen muchos televidentes. ¿Cómo hacen los productores de zona norte que no viven en el lugar para poder ir a regar, a darle de comer a sus animales, a ver cómo está todo después de estos días de cuarentena? Bueno, Nicolás Caridi, el titular de Comodoro Conocimiento, te explica cómo y atención porque te da una dirección de correo electrónico. Se ha unificado el sistema de permisos respecto a la página de la provincia, la provincia del Chubut. Estamos hablando en este caso de productores que la página le ha denegado ese permiso en principio por no vivir en ese lugar, es decir, gente que vive o tiene su domicilio habitual en otra zona de Comodoro Rivadavia y que tiene un emprendimiento productivo en alguna de las zonas, por ejemplo en kilómetro 17 o kilómetro 18. En ese caso lo que hemos estado haciendo es un relevamiento con los listados de productores que se han inscrito para solicitar esta solicitud. Estamos haciendo un filtro respecto a quienes realmente han registrado un emprendimiento productivo en la agencia Comodoro Conocimiento y junto con el área de tierras del municipio verificando la situación dominial también de cada uno de los productores y luego eso se lo elevamos al área de control operativo a cargo del secretario Ricardo Baitán, quien va a hacer la evaluación final. La idea es, y siempre en el marco del orden que se ha venido desarrollando dentro de la municipalidad para el otorgamiento de los permisos, es tener un criterio restrictivo en el sentido de solamente para cuestiones que han sido autorizadas por normativa habilitarlos. Y en este caso, bueno, a medida que se desarrollaron los días siempre suceden casos particulares para atender como este es uno. Así que es por eso que el aporte que hacemos de la agencia Comodoro Conocimiento tiene que ver con constatar efectivamente que son productores, qué tipo de producción realizan y eso elevarlo al área operativa para que ellos evalúen el otorgamiento de un permiso. Quien todavía no lo hizo, ¿cómo hace para empadronarse y poder gestionar este permiso? Bueno, en principio hemos estado trabajando con referentes de distintas zonas productivas, pero lo que pueden hacer es enviarse por comunicarse con la agencia Comodoro Conocimiento a través de nuestras redes sociales o en un correo electrónico consultas arroba conocimiento punto gov punto ar. En ese caso podremos primero detectar si es un productor que podría llegar a solicitarlo y luego le pediremos los requisitos necesarios. En el caso que sea autorizado y que sea efectivamente aprobado el permiso, desde la Secretaría de Control Operativo se van a comunicar personalmente, individualmente con cada uno de ellos. No deben acercarse en principio, sino que ellos se van a comunicar directamente para que retiren el certificado.